Oye Nico, una pregunta. ¿Tú sabes que es un semillero de investigación? No Angie, no tengo ni idea. ¿Qué hacemos? ¿A quién le podemos preguntar? Los estudiantes saben. ¿Vamos y les preguntamos? Sí, me parece perfecto. Dale, vamos. Oye, ¿tú sabes que es un semillero de investigación? No, no sé. No. No, ni idea, no sé. No, no tengo ni idea. No, la verdad, no tengo ni la más mínima idea. Como no encontramos la respuesta, acudimos a los expertos. Cuéntanos, ¿qué es un semillero? Bueno, la idea de los semilleros es que son grupos de estudiantes que tienen una idea en común para realizar investigación que tenga que ver con la carrera en la que están, por supuesto, y son dirigidos por un docente tutor y trabajan durante todo un semestre y al final de ello obtienen, entre otras cosas, entre otros beneficios, créditos de investigación que cuentan pues para el total de créditos de su carrera. ¿Qué tipo de semilleros hay en este momento en el poli? En este momento hay 29 semilleros abiertos o activos para que los estudiantes escojan algunos de estos temas sobre los cuales gira el trabajo de los semilleros y de una vez se inscriban. O si tiene alguna idea nueva, tiene un proyecto nuevo, a partir de eso puede surgir un semillero. ¿Cómo pueden continuar? O sea, ¿en qué pueden aplicarlo en su vida profesional como tal? Bueno, la idea es que a partir del trabajo en el semillero se genere un artículo de investigación o dependiendo de la carrera, por ejemplo, un guión, una muestra fotográfica, un software, una aplicación. La profesora Mireia Barón nos contó su experiencia como tutora de uno de los semilleros más destacados del poli. Los semilleros se convierten en un espacio real, específico, que permite a los estudiantes aplicación de seguramente muchos elementos teóricos que ven los estudiantes pero que no le den sentido en el aula y que una vez se familiarizan con entornos empresariales, organizacionales, mediáticos específicos, pues le ven bastante uso a este tipo de escenarios. Para consultar los semilleros que están disponibles, ingresa a www.poligran.edu.co slash investigación.